Para abrir fuego, hemos invitado y aceptado, lo cual agradecemos, la participación del señor Luis Sanz, que probablemente alguno de vosotros conoceréis. Luis es propietario director de Molino de Tres Grandas. Molino de Tres Grandas es un ejemplo muy interesante de una instalación hotelera, que es referencia a nivel, yo creo que a nivel español, a nivel estatal, por cómo es posible desde un establecimiento pequeño, desde un establecimiento de unas dimensiones limitadas, conseguir utilizando el dinamismo, la red, la innovación, la creatividad, salir de ese espacio local, de ese espacio limitado y tener una repercusión amplia. Luis ha conseguido que el Molino de Tres Grandas tenga una repercusión, insisto, a nivel internacional. Ha aparecido en el New York Times, en la televisión NBC de Corea del Sur y en numerosos diarios de Estados Unidos, de Sudamérica y de Europa del Este. Además, él participa desde hace 14 años en consultorías, en ponencias, en cursos de calidad y turismo rural, con lo cual también podemos disfrutar de su intervención y de su perspectiva. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros y, por favor, a nuestro turno. Gracias, Luis. ...que se me ha hecho desde el Patronato y, bueno, es un orgullo estar aquí transmitiendo mi experiencia, transmitiendo las actividades y las acciones que hacemos desde el Molino de Tres Grandas. Durante toda la mañana yo he estado aquí como vosotros y he estado oyendo lo que nos han dicho y nos han dicho todo el mundo, nos han dicho lo que tenemos que hacer. Yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer, yo os voy a decir lo que he hecho yo. Entonces, es un caso práctico que, siempre lo digo, sin un factor muy importante que se llama suerte, yo no estaría aquí. O sea, quiero decir que hay trabajo detrás, hay ideas detrás, pero también hay un factor importantísimo que es el factor suerte. En el Molino de Tres Grandas empezamos, nosotros, mi mujer y yo, decidimos venir a Asturias unos años antes. Empezamos a buscar terreno, a comprarlo, a ver el proyecto que queríamos hacer. Y lo que sí que queríamos en aquel entonces, el turismo rural, era la prehistoria. Estoy hablando hace prácticamente 20 años. Nosotros en el 92 fue cuando compramos los terrenos. Hasta el 94 no teníamos muy claro qué era lo que íbamos a hacer. Y a continuación, en el 96, comenzamos las obras. Y llegamos a encontrar este terreno apartado de la civilización, en el que reunían las condiciones que nosotros buscábamos. Un terreno fuera del núcleo urbano, aunque el núcleo urbano era muy pequeñito, es un pueblo de 60 habitantes, pero está a 800 metros del pueblo. Queríamos, lo compramos en el 92, en el 94, en el 96 empezamos las obras, terminamos en el 97 y en el año 97 abrimos. Abrimos, nosotros sabíamos allí en Llanes, en la zona de Llanes había mucha, mucha oferta, mucha oferta, estoy hablando en el año 97. O sea, imaginaros lo que hay ahora. Es una hecatombe de lo que hay allí. Y sabíamos que a Llanes, nosotros estábamos a 21 kilómetros de Llanes. Entonces decidimos que teníamos que tener un producto que se diferenciara. Y nosotros ya presentamos un proyecto a la consejería para las subvenciones y esas cosas. Y en ese proyecto ya planteábamos que íbamos a hacer un turismo diferente. Un turismo que no se iba a limitar única y exclusivamente a dar una cama, un desayuno y en el mejor de los casos una cena. Porque el dueño o la dueña le gustaba mucho cocinar y entonces pues sabía cocinar muy bien. En el mejor de los casos una cena. Algunos de los establecimientos ofrecían paseos a caballos y paseos en canoas, descenso del río en canoas. Era lo único que había. Entonces nosotros pensamos que teníamos que dar algo absolutamente diferente. Algo que vamos a ir viendo y que nosotros denominamos turismo participativo. Porque todo el mundo, la prensa en general, más adelante lo hablaré, cuando nosotros hablábamos con ellos nos denominaban como turismo activo. Turismo activo no era lo que hacíamos nosotros. Entonces acuñamos este término, el turismo participativo, con lo que intentábamos desestacionalizar y dinamizar no solo nuestro establecimiento sino el entorno. Entonces teníamos que buscar actividades que implicaran no solo a nosotros como propietarios del establecimiento. sino a otros establecimientos y sus propietarios sin ningún coste adicional. Evidentemente en la prehistoria del turismo rural había que pensar en la calidad. Ahora mismo cualquier persona que tenga un negocio de turismo rural es un suicidio el no pensar que tiene que dar calidad. Con lo cual, bueno, nosotros lo primero que hicimos fue meternos en la marca Club de Calidad Casonas Asturianas. Que es el primer sello de calidad que se creó en España y a raíz de este sello de calidad que lo creó la empresa de IT por encargo del Principado. A raíz de este sello de calidad nacieron todos los sellos de calidad posteriormente en España. No me voy a extender absolutamente nada, es decir, lo paso directamente en el tema de calidad. Porque yo creo que eso ya está, hoy en día está absolutamente asumido por todos los que estamos aquí. Entonces el turismo participativo, es muy bonita la frase, pero ¿qué era lo que teníamos que dar para diferenciarnos y llamarle turismo participativo en vez de turismo activo? Pues propuestas originales que provocaban interés y que no se ofrecen en ningún otro lugar. Fundamental, fundamental ese tema. El desarrollo de las actividades en las que los clientes sean los que hacen la actividad. El conocimiento que esas actividades den a los clientes, el conocimiento del entorno donde están, de sus tradiciones, de su gastronomía, de las propias actividades. Y luego que sobre todo tuviera un valor implícito de diversión. Porque hay mucha gente que habla del turismo cultural, pero el turismo cultural, el turismo religioso, es un nicho muy cerrado. Sin embargo, el turismo de diversión y entretenimiento es muchísimo más abierto. Evidentemente, yo no quiero tener un nicho cerrado, cerrado, cerrado. Y me dirijo al tema de la diversión y el entretenimiento, porque ahí entra todo el mundo. Entran jóvenes, entran mayores, entran mucho más mayores en mi establecimiento. Afortunadamente, se han llegado a realizar, con actividades de las que hacemos, que ahora las veremos, bodas de oro. Es decir, tenemos a gente de 80 años, de 50, de 30, de 17 y de 2 años. Y se lo han pasado fenomenal. Es decir, vamos a ampliar nuestro nicho de mercado todo lo que podamos. Con nuestras actividades, yo me planteé que yo vendía mucho mejor mi hotel si primero vendía el entorno. Entonces, lo que trato es de no solamente vender mi entorno, sino dinamizarlo. Y que tuviera una repercusión económica, porque aquí nadie se mueve si no es por una peseta. Estas son las actividades que ofrecemos. Hay alguna más. Y vamos a ir pasándolas rápidas, porque no tenemos... ¿Cuánto tiempo tenemos? Diez minutos, vale. Bueno, pues el fin de semana, tu propia sidra, fue la primera actividad que lanzamos. Pensando que era una actividad para la gente del entorno cercano. Porque la lanzamos de la siguiente forma. Los clientes vienen, tenemos la manzana acogida, prensan la manzana, en la prensa esa que está ahí, la meten en las barricas. Eso se hace el primer fin de semana. Segundo fin de semana, dentro de tres meses, en el mes de febrero, vienen, se embotella la sidra, que sería la segunda fase, esa que estoy yo ahí con barba, y dejan ahí la sidra. ¿Dejan ahí la sidra por qué? Pues porque para mí me venía muy bien que vinieran un tercer fin de semana a recogerla. Entonces era una historia de fidelización. ¿Y por qué? Porque estaba diseñada la actividad para la gente de Asturias que viniera a hacerlo. ¿Qué gente en un radio de unos 120, 130 kilómetros no puede venir tres veces al año? Pues prácticamente toda. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no hubo absolutamente nadie de Asturias, y que todos los clientes que venían venían de Madrid y de Barcelona. Entonces, al año siguiente reduje, dos fines de semana. Un fin de semana que hacen la sidra, y al siguiente fin de semana embotellan y se la llevan. ¿Al año siguiente qué es lo que pasó? Pues que empezamos a hacer actividades. Bueno, esta actividad la presentamos en el Futura Active del año 99, y conseguimos el premio de Cultura y el premio Absoluto en Futura Active del año 99. ¿Aquí qué pasó? Pues por eso decía yo el factor suerte. El factor suerte, yo cayó en mis manos aire libre, vi que había este premio, y los presentamos. Y bueno, pues nos dieron el premio. Ese es el factor suerte. ¿Qué pasó? Que todos los establecimientos, todos los periódicos a los que yo me dirigía, El País, con Fernando Gallardo, El Mundo, todos estos periódicos que había en aquella época, que yo les decía, oye, que acabamos de abrir un hotel con un entorno maravilloso y que hacemos actividades. Sí, 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 tenemos 20. Pues todos esos periódicos a los que yo demandaba que vinieran para hacernos un reportaje, de repente he empezado a haber una cola tremenda de medios de comunicación, haciéndonos entrevistas y saliendo en la televisión y todas estas cosas. No nos queríamos centralizar. Evidentemente, las jornadas de acto propia sidra son unas jornadas que salen en noviembre, que es cuando hay sidra, cuando hay manzana, vamos. Entonces, ahí teníamos tres fines de semana, que era lo que cubríamos en noviembre, otros tres en febrero y otros tres en junio o en mayo, pero el resto del tiempo había que llenarlo y había que llenarlo atrayendo a gente, porque a mi establecimiento, hoy en día, año 2011, en temporada baja, si yo no tuviera actividades, yo no tendría reservas, porque yo estoy a 21 kilómetros de Llanes. Y a 21 kilómetros de Llanes, los clientes que vienen a Llanes prefieren estar cerca, por si llueve, que estar lejos. Y yo estoy lejos de Llanes. Hicimos las jornadas del fin de semana del queso, en el que a través de un proceso, en el que se hace todo el proceso del queso y se llevan un quesito a casa, se visitan tres queserías de la zona, dinamización del entorno. Todas las actividades están pensadas en el fin de semana de la sidra, hay una visita al museo de la sidra en nada, con lo cual es dinamización del entorno. El fin de semana de los emboscados, este señor, José Manuel, está ahí, apareció un día por el hotel y, bueno, pues aquí trabajé yo. Ay, si yo hablara, los maquis aquí, no sé qué, los emboscados, bueno, aquí les llaman los maquis, ahí emboscados. Le dije, oye, tú vendrías aquí a hablar y a decir todo lo que ha pasado aquí. Logré liar a Suárez, al director de cine, que ha rodado muchas películas aquí, entre ellas una que se llama En el corazón del bosque, en Llanes y en Santander, para que viniera al día del estreno de esta actividad, y vinieron los medios de comunicación a hacerlo, y este señor nos contaba sus anécdotas, las anécdotas de los emboscados, cómo venían, dónde se escondían, y todo ese tipo de cosas. El señor ha fallecido ya, esta actividad ya no la hacemos. A continuación pensamos otra jornada, todo esto lo estoy diciendo muy deprisa, pero hicimos otra jornada que era la jornada de la esquila de la oveja, que nació como fin de semana y que se convirtió en jornada de la esquila de la oveja, porque la esquila de la oveja suele ser en el mes de mayo, más o menos, entonces ya en el mes de mayo hay mucha gente que en diario puede venir, entonces si vienes al hotel solamente por hospedarte y desayunar, puedes participar en la esquila de la oveja, y fijaros cómo nació esto, que ahora me estoy acordando, que ofrecíamos, le damos un reportaje fotográfico en CD para que se lo lleve y lo vea en su DVD. O sea, que las cosas han cambiado muchísimo, evidentemente. De la misma forma, esto también nació como un fin de semana, como una jornada de fin de semana, que era la plantación de la fava, que se hace en el mes de junio y se recogen en el mes de septiembre. Se trataba de fidelizar, en el mes de junio vienes, plantas la fava, nosotros te la cuidamos y en el mes de septiembre vienes, la recoges, y hubo clientes que les salieron, no solamente gratis, sino que si hubieran vendido las faves, hubieran ganado dinero. Hubo clientes, alguna vez, que se llevaron 22 kilos de faves, que en aquel entonces estaban a 1.600 pesetas el kilo, y me parece que costaba 6.000 pesetas la habitación en aquel entonces. A continuación, lanzamos otro fin de semana, que era el fin de semana micológico. Allí en Asturias no hay una tradición de setas, pero tenemos al lado el País Vasco, que tiene una tradición bestial, y tuvimos una muy buena aceptación, pero muy buena aceptación, colaboró con nosotros una sociedad micológica, en un principio, ahora está colaborando la sociedad micológica La Pardina, este fin de semana pasado, era el fin de semana de las setas, lo hemos tenido que anular, porque no ha llovido, no hay setas, entonces lo hemos tenido que anular. Pero bueno, son actividades que salen. Fin de semana cuentacuentos, esto es un conocido mío de Madrid, se dedicaba a hacer los cuentacuentos en los bares en Madrid, y le dije, oye, si tú vendrías aquí al hotel a hacer la historia, lo planteamos de la siguiente forma, tú haces tu explicación, o sea, cenamos todos juntos, y después de cenar, los clientes, entonces teníamos 8 habitaciones nada más, los clientes hacen 3 papelitos con un nombre, y los meten en una caja, ellos se retiran 10 minutos, ven todos los nombres que hay allí, y no pueden repetir más de 3 veces cada palabra de las que se han puesto, y ellos, como unos monstruos que son, te hacían un cuento y una historia con esa historia sin repetir más de 3 veces la palabra, porque cada uno iba contando sus palabras, evidentemente, y incitan a que el sábado, ellos, a lo largo de todo el día, busquen una temática para hacer un cuento de 3 minutos, exponiéndolo allí alrededor, es muy divertido, muy divertido, era muy divertido, y al final llegamos a la actividad estrella del Molino, que empezamos en el año 1998 con ella, nació como una actividad para realizar 2, 3 veces al año, y ahora mismo la estamos realizando todos y cada uno de los fines de semana que no realizamos las jornadas de la sidra, las jornadas del queso y el fin de semana mecológico, porque las demás actividades han pasado a un segundo plano en el que se hacen, si se piden de encargo, un mínimo de X habitaciones, en concreto 5. Fin de semana detectivesco, convertimos a los clientes en detectives y tienen que investigar una serie de hechos que han sucedido en el hotel con el resultado de la muerte, del robo, del suicidio de un cliente. Tenemos una serie de, tenemos 9 casos, hay clientes que ya han hecho 5 casos, ya han venido 5 veces y hemos cambiado los casos para que no se aburran. Lo que yo les comento a mis clientes por la mañana, el sábado, bueno, el viernes, me vais a perdonar porque estoy bastante afectado con todo lo que ha pasado, y me estoy poniendo, tengo que tomar una pastilla, es que me pongo malísimo, teatralizar, teatralizamos el tema, ¿te habías asustado? Teatralizamos el tema, nosotros hacemos una obra de teatro en directo, en concreto yo hago una obra de teatro en directo, en mi hotel, en mi hotel, según llegan los clientes, ya les meto en el papel de detectives hasta el punto, de que hay clientes que vienen sabiendo a lo que vienen, y de repente se te quedan acojonados, dicen, hostia, ¿qué ha pasado? Pues que se ha muerto un cliente este, el miércoles, en el hotel, y dicen, hostia, ¿de verdad? Sí, sí, es así, o sea, es sorprendente que sabiendo a lo que vienen, luego hay mucha gente que vienen engañados por los que han hecho la reserva, y de repente se te quedan flipados, diciendo, yo me voy de este hotel corriendo, o sea, pero al final todos se lo pasan fenomenal, fenomenal, yo impliqué al entorno, porque claro, este señor que vino y murió en mi establecimiento, pues comió en una sidrería, que me lo dijo a mí, y había comido muy bien, y el sargento de la policía, que es amigo mío, me ha dicho que, aquí hay cosas muy raras, Luis, no, no soy capaz yo de, con la gente que tengo yo aquí en Llanes, que son unos inútiles los policías, no tengo yo capacidad para resolver esto, anda, llama a la Federación Internacional de Detectives, y que te mande detectives, y por eso vienen los clientes, porque vienen de la Federación de Detectives, y entonces yo les digo, Jordi, por favor, el informe de la policía que tú tienes, las fotos, tal, házselo, que lo vean los detectives, y los detectives tienen un informe policial, con una autopsia, con una serie de pruebas, y una serie de cosas, que les entusiasma, que les entusiasma, van a la tienda de quesos, donde el señor Andrés Esparza, compró los quesos, y allí llegan y preguntan, oiga, ¿vió usted alguna cosa rara? ¿Se llevaban bien la pareja? ¿Les hicieron alguna llamada? La gente se divierte, se divierte, y además, ven el entorno, conocen el entorno, de una forma totalmente diferente, a lo habitual, en este producto, lo presentamos también, en Fitur, en el año 2004, y también nos dieron un premio, a continuación, compramos un segundo hotel, porque en ese momento, estábamos haciendo reservas, a nueve meses de anticipación, o nueve meses de anticipación, porque teníamos una ocupación bestial, pero bestial, y además, no solamente teníamos una ocupación bestial, sino que si a mí, lo que era habitación, desayuno, que era lo que daba, y lo que sigo dando, me cuesta 200 euros, yo estoy vendiendo la actividad, por 320, o sea, yo tengo, a mí, un fin de semana, es como si vendiera, tres habitaciones y media, en vez de dos, entonces, esto ahora, me está permitiendo, me está permitiendo, el que yo pueda bajar precio, de esta actividad, que tengo, super mega, amortizada, bajar el precio de la actividad, pero no bajar el precio de la habitación, y sigo teniendo el hotel lleno, los fines de semana, estamos hablando, porque yo no puedo aspirar a más, allí en Llanes, yo no, no sé, cuando han dicho, el hotel ecológico este, que quería llenar las habitaciones, todo el año, yo, ni quiero ni puedo, porque yo quiero vivir la semana también, y como lo atiendo yo personalmente, pues, mis aspiraciones son esas, compramos este segundo hotel, que por causas de enfermedad, de mi mujer y tal, lo tuvimos que vender, pero al comprar este hotel, teníamos que crear de nuevo, una información en los medios de comunicación, estamos hablando, yo lo que he oído aquí esta mañana, realmente, me tengo que poner muy al día, muy al día, sí, estoy terminando, me tengo que poner muy al día, porque yo lo que hablo es de los medios de comunicación, de estas fechas, del año 2006, es decir, de la prehistoria, por lo que estamos hablando, entonces, lanzamos esta actividad, que es los juegos de la infancia, en la que los clientes venían con sus hijos, a enseñarles los juegos, de cuando ellos eran chicos, y jugaban, estaba prohibido traer playstation, y todas esas cosas, salimos en los medios de comunicación, nos presentamos a Fitur de nuevo, y nos dieron otra mención, y ya, bueno, pues, el hotel, afortunadamente, lo mal vendimos, y el segundo hotel, quiero decir, lo mal vendimos, y, y bueno, pues, esto es un poco la experiencia, que nosotros, os podemos transmitir. Gracias.